Hola amigos, en este caso vamos a ver un video de cómo hacer una sirena sonido policía y de sirena vamos a ver cómo se hace vamos a ver cómo se hace aquí tenemos el circuito funciona con 12 voltios hasta con 5 voltios también funciona con 5 voltios va a ser la potencia va a ser menos y con 12 voltios el parlante va a sonar más una resistencia de 2.2K de 2.7K aquí he puesto un pulsador para el sonido policía un condensador de 470 microfaradios por 16 voltios acá uno de 47 microfaradios dos cerámicos un 104 y un 103 el pin 7 va en estas resistencias en la de 2.2 y la de 2.7 el 6 y 2 van conectados al timer 5 al timer al pin al número 5 al timer para que si no nos envíen los los sonidos y por medio de este del potencioma 35K vamos a dar volumen al parlante y le lleva oscilaciones oscilaciones alterna y llega alterna al parlante para que si pueda funcionar el parlante normal los sonidos salen bien claros acá tenemos el 2N3055 es un transistor de potencia pueden poner un disipador en caso de que caliente y acá están en la forma física los potenciómetros el pin 1 va a tierra el 2 va a la resistencia 8.2K como acá vemos el pin número 2 y el transistor el pin 3 va el pin número 3 va al 3 del timer el pin 3 del timer 8 y 4 positivo ya sabemos lo que es positivo ahí tenemos todos los circuitos el transistor es PC de 548 el 1 es el colector 2 es la base y el 3 es el emisor dos potenciómetros los dos son de 100K un condensador electrolítico de 470 microfaradios por 25 voltios un condensador de 47 microfaradios por 16 voltios un condensador cerámico 104 un 103 también condensador cerámico un transistor el BC 548 una resistencia de 8.7K otra resistencia de 2.7K y otra resistencia de 2.7K una resistencia de 1K y el transistor de potencia el de chapa el 2N3055 transistor de potencia 2N3055 dos timer el 555 dos de ellos un conector el tipo de conector una bornera de 3 pines que es para mi para mi 2N3055 para este transistor porque este va a necesitar de un disipador y lo voy a poner externamente al circuito y un parlante un parlante de 8 ohmios suficiente de 8 ohmios por 10 vatios y acá tenemos una baquelita tiene que estar bien limpia para que puedan plancharlo en mi caso lo voy a hacer con el método de planchado ustedes con serigrafía o planchado igual la máscara de componentes que está abajo para que lo descargue y por acá también tenemos el circuito impreso en papel cuché este es el volumen y este es el tono ¿no? este menos con 12 voltios con 12 voltios continúa mejor ¿no? suerte muchachos o ¿no? Gracias por ver el video